¿Cómo estará el día? 35 grados, también hará calor en esta zona del departamento, viajamos al sur en Camiri, muy buenos días a todos, espero que se estén levantando con un rico matecito para comenzar su jornada, día lluvioso nos espera, 19 grados la temperatura mínima, 21 a la actual y la máxima será de 35, en los valles cruceños hoy jueves el termómetro marca los siguientes datos, 13 grados al despertar, 15 a esta hora, la máxima será 24. Nos vamos hasta el este en el mapa y nos encontramos con Roboré, en este lugar 24 grados la mínima, 26 la actual, 37 será la máxima, cielo mayormente soleado, situación similar tenemos en Puerto Suárez. Hoy 12 de noviembre, 24 grados en las primeras horas de la madrugada, 26 a esta hora y la máxima será de 38, un sol radiante, intenso calor en gran parte del departamento. ¿Qué sucederá en Santa Cruz Capital los próximos tres días? Este viernes 13 de noviembre, 22 grados será la mínima, la máxima 32, sábado 23 al despertar, 33 por la tarde y domingo 25 grados la mínima, 34 la máxima. Gracias por acompañarnos, continuamos con más información.